En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio. Un mensaje para ti, todas las semanas, en este canal de Radiodifusión Cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Certeza, yo sé que mi Cristo vive, certeza, para Él no hay nada imposible, Certeza, es la razón, la existencia, certeza... Es un placer para mí saludar a mis queridísimos oyentes de Radiodifusión Cristiano Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico, un mensaje para ti. Programa en el cual y desde el cual desarrollamos estudios expositivos de la palabra de Dios. Más concretamente estamos haciendo un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Esta, como hemos dicho al comienzo de cada programa, es la primera epístola que se escribió de las que se conocen como mayores, que son una y dos de corintios y romanos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo al comienzo de su tercer viaje misionero desde Éfeso, aproximadamente en el año 55, a una iglesia que fundó en los compases finales de su segundo viaje misionero en su periplo por Grecia. Corinto era una ciudad de Grecia y sigue siendo una ciudad de Grecia. Hemos podido terminar en el último programa el capítulo 7 de esta primera epístola y vamos a comenzar el capítulo 8. Este capítulo es un capítulo más corto que el anterior, tiene 13 versículos y en alguna Biblia es titulado en esta manera, lo sacrificado a los ídolos. Posiblemente tendríamos un paralelo en la carta a los romanos entre el capítulo 14, 1 y el 15, 13. Hay un contexto ahí que también nos habla de un equilibrio en cuanto a nuestra libertad y responsabilidad hacia otro. Vamos a dar lectura, como digo, a este contexto para dar paso a la explicación expositiva de este tiempo, de este programa. Dice así, versión Reina Valera, dice, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Reina Valera del 60, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, Para nosotros, sin embargo, solo hay un dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Bueno, esto es, como digo, un versículo digno de resaltar. Por supuesto, toda la palabra de Dios es digna de resaltar. Pero aquí podemos ver que en la boca de un hombre originalmente judío, está presentando una revelación, bien, a una iglesia gentil. Pero podemos ver el progreso espiritual de la propia revelación bíblica en aquello que Pablo nos enseña. No podemos dejar de pensar en el antiguo Saulo, el viejo hombre, ¿verdad? Ese viejo hombre viciado con sus propios deseos, engañoso, religioso, guardador de la ley, celoso de la ley, fariseo. Él tenía en la ley de Moisés su deleite. Moisés declaró en Deuteronomio 6.4, Oye, Israel, este contexto que se conoce como el Shema, que es el verbo hebreo para oír. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Ahora nosotros podemos ver que Pablo está ampliando la información de la unidad, unicidad del Dios único y verdadero. No está diciendo que hay dos dioses o tres dioses. Sabemos que la trina deidad de Dios es una revelación principal y fundamentalmente neotestamentaria. Por lo tanto, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es un único Dios verdadero en relación con todo el politeísmo cultural de los tiempos donde Moisés recibe esta revelación de Dios. Originalmente en la Biblia, Adán y Eva son comunicados, creados, enseñados por el único Dios, Jehová, Elohim. Ese nombre de Dios que nos habla de poder, que nos habla de perfección, verdad, que incluso incluye una cierta revelación de pluralidad en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que es el que tiene que ver con eternidad, el Olam. Aquel que tiene que ver con ese siguiente nombre que es Jehová, el auto existente. Aquel que tiene la virtud, el atributo de la aseidad. Aquel que no fue creado, que no tuvo un comienzo de existencia, que siempre existió. Por lo tanto, en este sentido, nosotros vemos a un único Dios. Y por supuesto, Pablo no nos está diciendo otra cosa. Sigue habiendo un único Dios, pero ahora nos está dando una revelación trinital de este misterio maravilloso de la trina deidad de Dios. Y aquí nos habla de la primera y de la segunda persona, equipándolas, equiparándolas, perdón, a la misma sustancia y a la misma condición divina. Hay un solo Dios y aquí tiene, evidentemente, la figura del Padre. Aquel de quien proceden todas las cosas. Y hay un Señor, y aquí el título Señor es el equivalente a Jehová, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que este Señor es Jesucristo, es el Hijo, es la segunda persona de la trina deidad de Dios, por medio del cual también son todas las cosas. Y nosotros, evidentemente, por medio de Él podemos relacionarnos con el Padre. Verso 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, o sea, con ciertos hábitos, hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo no dio. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Me gustaría leer paralelamente unos versículos de ese, como digo, de ese pasaje, de ese contexto paralelo de Romanos 14, el cual, como digo, les animaría a que también en su tiempo lo leyeran, ¿verdad? Pero podemos ver en el verso 10 un concepto que Pablo repite dos veces en este sentido de frase literal. Nos lo enseña en la segunda epístola a los corintios, Romanos, más concretamente en el capítulo 5, versículo 10, y nos lo enseña aquí, en el capítulo 14 de Romanos, versículo 10. Entonces dice, tú porque juzgas a tu hermano, o tú también porque menosprecias a tu hermano, está hablando del débil y está hablando del fuerte, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Esto también nos enseña Filipenses 2, versículo 10. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, este contexto que estamos leyendo nos presenta este término que Pablo usa dos veces, como he dicho, el tribunal de Cristo, y que en cierta manera nos cita al final de nuestro camino, al final de nuestra carrera, el día que nos presentemos delante de Jesucristo. Y yo, como digo, sé, soy consciente, que en muchos ambientes, o en muchas denominaciones cristianas, hermanos en la fe, no se contempla esto como un hecho bíblico. Sencillamente concretan y concluyen que el hombre, una vez salvo, es salvo, y que realmente no va a haber un tribunal de Cristo, porque ya no hay nada que juzgar en ese hombre, porque ese hombre ya le ha sido imputada la justicia de Cristo a través de la fe en el sacrificio de Jesús por la propia obra del Dios Padre. Y esto es verdad. Evidentemente, no se nos va a juzgar por ningún pecado. El tribunal de Cristo no tiene que ver con el juicio de nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido juzgados. Pero estamos hablando de otro asunto. Por lo tanto, los que creen así, sencillamente van hasta el regreso de Jesucristo. En el regreso de Jesucristo habrá una resurrección general de lo que es la totalidad de los creyentes de todas las épocas. No hay una diferenciación, no hay un orden de resurrección Israel, la iglesia. O sea, sencillamente resucita un conjunto, una totalidad de aquellos que han creído en Cristo Jesús a través de las épocas. Y ahí habrá una separación de los buenos y los malos, de los justos y los injustos, de los santos y los pecadores, de las cabras y de las ovejas. Pero, en mi opinión, y como digo, sin ser dogmático, creo que tenemos un tribunal de Cristo que coincide en el tiempo, y como digo, en este tiempo de Dios, con las propias bodas del Cordero, ¿verdad? O sea, está ahí muy cerquita. Tiene que ver con nuestra propia resurrección como iglesia. Nuestro arrebatamiento como iglesia. Aquellos que estén vivos para ese momento o aquellos que hayan muerto resucitarán primero. Y esto, desde lo que yo entiendo, y vuelvo a decir no quiero ser dogmático, se producirá antes o durante un poco de tiempo de lo que será la tribulación en esos últimos siete años de este mundo actual que preceden a la segunda venida de Cristo literal a esta tierra para iniciar el milenio. Entonces, yo veo que hay un momento en la vida del creyente en el que partimos y nos presentamos delante del Bema, del tribunal de Cristo, pero no tiene que ver con el juzgar nuestros pecados. Tiene que ver con obras. Tiene que ver con recompensas. Tiene que ver con motivaciones. Y para eso es importante entender lo que Pablo nos está diciendo. O sea, que no podemos vivir de cualquier manera en esta vida. Vivimos conscientes de una corona. Vivimos conscientes de una recompensa. Vivimos conscientes de serle agradables, ausentes o presentes, ¿verdad? Y en este sentido entendemos que todo lo que hacemos repercute, evidentemente, en nuestra condición espírita. Como digo, no era mi idea tratar temas escatológicos, pero sí me parecía importante, ya que en este contexto, en el paralelo que tenemos en Romanos, se nos menciona, como digo, este asunto tan importante, en mi opinión, y vuelvo a repetir, sin querer ser dogmático ni tratar de confundir el pensamiento cristiano de nadie. Por lo tanto, ahora sí volvemos al versículo 1 y trataremos de ir desarrollando todo lo que aquí tenemos, como digo, en este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Bueno, vemos que Pablo, después de responder preguntas referentes al matrimonio. Entonces, ahora se dirige posiblemente a uno de los temas más controvertidos en la carta que recibió esta iglesia en Corinto. Sabemos que el capítulo 7 lo ha dedicado, ¿verdad? No ha hecho una teología completa del matrimonio, pero sí ha respondido preguntas del matrimonio a la iglesia. Y aquí ahora va también a responder preguntas acerca de asuntos que estaban ocurriendo en cuanto a lo sacrificado. ¿Podía un creyente comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos? Bueno, nosotros tenemos que trasladar también nuestro pensamiento al primer siglo. Sabemos que tanto cultural como el mundo de aquel entonces tenía asuntos que posiblemente hoy son un poquito complejos de identificar porque este tipo de cosas no pasan en la gran mayoría de los lugares. Bueno, sabemos que hay religiones, el Islam, sabemos también que el propio judaísmo, ¿verdad? Pues tienen muchos asuntos que tienen que ver con la comida, ¿verdad? Con aquellas cosas que son impuras y con cierta relación también en cuanto al propio significado, ¿verdad? Y afectación espiritual. en las personas que participan. Para este tiempo los sacrificios eran algo bastante común, por lo tanto había alimentos que habían sido, esos animales habían sido sacrificados y estos alimentos posteriormente eran vendidos para consumir. Sabemos que en el concilio de Jerusalén dos asuntos que se impusieron a los gentiles que eran admitidos en cuanto al propósito de Dios en la salvación, ¿verdad? Todos los asuntos que tuvieron que ver ya con Pablo como el apóstol de la incircundición, Pedro, Juan y Jacobo como con esas, bueno, como digo, ya para este tiempo Jacobo ya había sido, ¿verdad? Martirizado por el propio Herodes, pero sabemos que Pedro, ¿verdad? Juan eran columnas de la iglesia en Jerusalén y Jacobo el hermano, ¿verdad? de Jesús. Entonces, en este sentido se habló únicamente de lo ahogado y de la sangre y de la fornicación, ¿verdad? Entonces, ahí también nosotros como creyentes tenemos asuntos que tenemos que interpretar también espiritualmente y que tienen, como digo, también un sentido en los días donde estamos viviendo. Entonces, ¿puede un creyente comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos? Como digo, esta pregunta en sí no le interesa mucho a los creyentes del día de hoy ya que posiblemente no estamos enfrentando este problema. Pero el tema más amplio que encontramos aquí es el de la libertad cristiana en cuanto a nuestra manera de conducirnos y de afectar la vida de otros hermanos. Y esto sí se aplica a nosotros. Es importante que entendamos que los creyentes tenemos que presentar una vida que afecte correctamente aún al propio grupo que pertenece al mundo, a nuestra sociedad. La iglesia no tiene que ser una contradicción, tiene que ser gente, tenemos que ser personas que realmente expresamos en palabra y en conducta la verdad de Dios. pero también evidentemente de cara a la relación interina, al propio cuerpo, a la interrelación entre cristianos. Bueno, como digo, este concepto sí se aplica a nosotros. Nosotros no enfrentamos cuestiones que Pablo igual nunca enfrentó. Por ejemplo, hay creyentes que dicen es correcto ir al cine, otros dicen debe tener una televisión en su casa, hasta qué punto un creyente puede involucrarse en política, bueno, por poner ejemplos que nos hablan acerca de lo que es correcto en cuanto al efecto que hacemos en la vida de otros. Bueno, en los capítulos 8 al 10 de esta primera carta, Pablo, como digo, enunció cuatro principios básicos que deben evidentemente de guiar a los creyentes que nos deben de guiar a los creyentes para tomar buenas decisiones acerca de esas áreas cuestionables de la vida cristiana. Por ejemplo, estos cuatro principios serían el conocimiento número uno debe estar equilibrado con el otro. Esto lo tenemos en el capítulo 8. En el capítulo 9 tendríamos la autoridad tiene que estar equilibrada con la propia disciplina. La experiencia tiene que estar equilibrada con la precaución. Capítulo 10 versículos 1 al 22 y la libertad debe de estar equilibrada con la responsabilidad. Capítulo 10 del 23 al 33. Bueno, lo que podemos ver es que Pablo se está dirigiendo primeramente a los creyentes espirituales de la iglesia de Coríntia. Aquellos que tenían un conocimiento espiritual y aquellos que tenían una experiencia y que comprendían cuál era su autoridad y equilibraban su autoridad con la libertad de Cristo. Me gusta mucho cuando Pablo enseña a Timoteo, ¿verdad? su vida y su conducta en la iglesia cuando le dice esto manda y enseña en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4 en el versículo 11 y después dice que nadie tenga en desconsideración en poco tu juventud sino que sea un ejemplo equilibrado a todos los creyentes y ahora dice palabra y conducta. O sea, la palabra y la conducta tienen que estar absolutamente equilibrados en la vida espiritual. son el resultado de un crecimiento en la vida espiritual. Amor, espíritu, fe, pureza, carácter. Hombres ocupados en la lectura, la exhortación y la enseñanza teniendo cuidado de nosotros mismos no descuidando los dones que nos han sido dados ocupándonos y permaneciendo en estas cosas para que haya un aprovechamiento evidente en la vida de todos. Por lo tanto esto es lo que Pablo también va a tratar de enseñar aquí a esta iglesia. Por lo tanto en este sentido el fuerte tiene que cuidar al débil. Como hemos dicho romanos capítulo 14 y 15 hasta el versículo 13 nos habla de estas cosas. La cuestión de la comida ofrecida a los ídolos se trata en los capítulos 8 y 10. O sea, que lo que vamos a hacer es estudiar primeramente este capítulo ya que en el capítulo 9 lo que Pablo nos está hablando cuando es del uso correcto de la autoridad. En este sentido como digo estaremos hablando próximamente. Pero ahora centraremos nuestros esfuerzos como digo en este primer capítulo en este capítulo 8 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir cerrando este programa recordando la importancia ¿verdad? De lo que aquí se nos está enseñando. Queridos oyentes si somos maduros si somos espirituales si realmente como digo tenemos un conocimiento entonces no seamos orgullosos que libremos esto con el amor. Esto es como digo fundamental ¿verdad? Sabemos que un conocimiento simple envanece pero también sabemos que el amor edifica. Y en este sentido recordamos las palabras tan maravillosas recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Recordar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en relación con el juicio a nuestros hermanos con el menosprecio a nuestros hermanos por lo tanto como digo no pongamos ningún tipo de tropiezo sino tengamos un conocimiento equilibrado con el amor enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Aquí terminamos nuestro desarrollo en este estudio para poder continuar la ayuda de Dios en el próximo programa. Música Música Amén. Amén.